No hay distanciamiento social. Bueno, nos encontramos en el Congreso Nacional, donde el distanciamiento social dentro de los mismos medios no se ha mantenido, debido a la brevedad y detrás de la noticia. Vemos aquí cómo están los medios aglomerados, entrevistando a José Ignacio Paz. Como ustedes podrán ver, están todos aglomerados aquí en el Congreso Nacional. Bueno, esperemos, confendió, que nadie salga resultado de aquí contagiado de coronavirus, porque el distanciamiento social no sea guardado aquí en el Congreso Nacional. No veremos la obligación de retirarnos, por que no se han cumplido los protocolos de distanciamiento en la toma de posición del presidente Luis Rodolfo Abinadel Corona. En la espera de Luis Abinadel Corona. Gracias por ver el video.